Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar El sabor del tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen flecha de caducidad Para bien o para mal Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola Aunque esté rodeada de miles de bocas que parecen saber Lo que debes decir y lo que debes beber Te digo hola, no he podido evitar ver que estás sola Aunque esté rodeada de miles de bocas que parecen saber Lo que debes decir y lo que debes beber ¡Suscríbete al canal!